No, da la p*** que te parí, hijo. Te murió a fondo. Uh, la concha de tomar. Estás contra dos, bruja. Igual estaban tocadas, me parece. Yo le pegué una a Coco. ¿Murió Coco o no? No, no. Dos coques tiene entonces. Y uno a su jornada. Ah. Buenísimo. Poco al costado. Ya no te agarran, no olvídate. Si te dejan tocar la bandera vos. Son boletas, bien, bruja. No se la puedo dejar tocar, boludo.